Señor Expresidente de la República, Señor Ministro de Defensa, Señores Congresistas de la República, Señores Embajadores del Cuerpo Diplomático Acreditado en el Perú, Señor Almirante Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Señores Comandantes Generales de las Instituciones Armadas y Director General de la Policía Nacional del Perú, Monseñor Administrador Apostólico del Obispado Castrense del Perú, Señores Viceministros de Defensa, Señores Oficiales Generales, Ex-Ministros de Guerra, de Defensa, Ex-Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y Ex-Comandantes Generales del Ejército, Señores Oficiales Generales y Almirantes de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, Dignas Autoridades Políticas, Judiciales, Eclesiásticas, Ediles, Asociaciones Patrióticas y Asociaciones Culturales, Señoras y Señores Oficiales Superiores y Subalternos, Señoras y Señores Supervisores Técnicos y Suboficiales, Clases y Soldados, Damas y Caballeros, Hace 189 años en las Pampas de la Quínua, una de las más hermosas gestas de la libertad en la historia de la humanidad tuvieron su gloriosa culminación, logrando la independencia de todo un continente, el cual había estado sometido hasta entonces a una dominación colonial que se prolongaba ya casi por tres siglos. De este modo, las naciones que habían emergido de las corrientes revolucionarias independentistas en lo que es hoy América Latina, vieron finalmente que su libertad estaba a partir de ese momento garantizada. La batalla de Ayacucho, cuyo aniversario conmemoramos con sentido y emoción hoy día, tiene por lo tanto un profundo significado y nosotros, al evocar su memoria, debemos inclinarnos respetuosamente ante su grandeza histórica. El espíritu de Ayacucho es la voluntad, la fe y la convicción de quienes defendemos causas justas. Es una realidad y una promesa, una verdad y una esperanza. Es la confluencia de los pueblos que luchan por su libertad. La realidad y la verdad es que llegamos a las Pampas de la Quínua en condiciones muy desfavorables y numéricamente inferiores al enemigo. La realidad es que se produce el choque de dos proyectos, colonial y republicano. Nuestro ejército en Ayacucho sella el sueño de la libertad y la construcción de la república. La esperanza y la promesa es que aquí se siembre el compromiso de construcción de gran parte de las repúblicas latinoamericanas. Ayacucho es la capitulación de las ambiciones monárquicas pero a la vez es la reconciliación de ambas visiones. El Perú nace a la república con un enorme gesto de generosidad con los que pelearon en su contra para que se sumen al compromiso republicano. Todo esto es parte del espíritu de Ayacucho. El ejército unido a la historia desde la civilización inca hasta nuestros días unida a nuestra tierra y a su conservación en virtud de la acción de nuestro pueblo hecho soldado envuelta en gloria y grandeza el ejército del Perú ha contribuido a la historia y hoy el Perú a través de la ley que voy a suscribir al día de hoy reconoce en Ayacucho y el 9 de diciembre no solamente una batalla clave para la independencia sino su consolidación su connotación en la consolidación de la independencia del Perú. El legado de la gesta que culmina en Ayacucho se transforma en compromiso porque el ejército del Perú se formó y se inició en medio de la lucha continental por la libertad la igualdad la justicia una lucha por los más elevados valores republicanos una lucha por el pueblo y para el pueblo por lo tanto nuestros soldados no solo se ocupan de la defensa de nuestra soberanía territorial porque su compromiso alcanza más allá de la dimensión de estos valores de esta forma velan por nuestra paz y están presentes en todo nuestro territorio y en tal sentido fueron quienes pusieron generosamente el pecho para librarnos de la amenaza del extremismo más feroz y fanatizado que haya azotado nuestro continente al igual que hoy lo hacen para devolver a nuestros compatriotas en el BRAEM la posibilidad de una vida libre y próspera y participan con una nueva estrategia una estrategia que permite actuar de manera combinada integrada transparente y leal a las fuerzas armadas y a la policía nacional del Perú ya no estamos como en el pasado buscando una aguja en un pajar ahora estamos limpiando el establo estamos ordenando la casa estamos llevando el estado al BRAEM con carreteras proyectos de infraestructura proyectos de desarrollo agrícola como mi riego el fondo nacional de inclusión económica el FONIE estamos llevando salud y educación estamos llevando electrificación rural es decir en esta lucha reconocemos que el principal factor es el desarrollo y vamos a seguir trabajando para llevar el desarrollo a estas poblaciones que históricamente estuvieron olvidadas por parte del estado en todo esto va nuestro justo homenaje que rendimos a los soldados del Perú y que debe dirigirse tanto hacia sus más preclaros y dignos representantes como Francisco Boloñesi y Andrés Avelino Cáceres como a los más sencillos soldados por eso aquí también rendimos culto al soldado desconocido en nuestros días tenemos aún mucho por hacer para lograr una sociedad como la que imaginaron quienes hace 189 años avanzaron hacia la gloria nuestro objetivo ahora es el desafío del desarrollo lo que quiere decir lograr una situación en la que un Perú próspero e inclusivo esté en condiciones de brindar a toda su población servicios e instituciones eficientes infraestructura adecuada en todo lugar donde esta sea necesaria marco jurídico estable y previsible oportunidades de empleo salud y educación de calidad para todos es también una situación en la que no existan excluidos donde impere la libertad y la equidad para alcanzar nuestros objetivos de desarrollo estamos creando las condiciones necesarias para desplegar las políticas públicas que nos conducirán en ese camino esto incluye el fortalecimiento institucional en tal sentido mantenemos y avanzamos en nuestro compromiso por consolidar un proceso de modernización en nuestras fuerzas armadas acompañada necesariamente con un plan ambicioso de industrialización y de transferencias tecnológicas en concordancia con el objetivo nacional de consolidación de la industrialización del país para que siempre estén a la altura de los desafíos que se le imponga en materia de seguridad defensa y contribución al desarrollo y en esto vamos a seguir avanzando porque necesitamos un ejército moderno y por esto creemos que es fundamental el avance tecnológico al interior de nuestras filas la creación del instituto superior tecnológico a las fuerzas armadas los procesos en los cuales las fuerzas armadas puedan ingresar en la coproducción de aeronaves de ala fija a la rotatoria de bases militares que puedan servir para el desarrollo del país y creemos nosotros que eso implica también fortalecer la capacitación la educación de nuestro personal por eso ya hoy día es una realidad que los programas de becas de estudio también incluyen al personal de nuestras fuerzas armadas porque creemos que la principal arma para la seguridad la defensa y el desarrollo siempre será el hombre y en este caso nuestros soldados para tal fin continuaremos nuestro esfuerzo para mejorar y capacitar a nuestro personal militar su preparación y perfeccionamiento debe constituir una de las prioridades de la institución siempre en el marco de la mística y las tradiciones que representan el espíritu de la vocación del oficial peruano la defensa de los valores institucionales donde la disciplina liderazgo y el amor por el Perú sean los pilares de esta nueva formación en tal sentido corresponde al alto mando institucional tomar las medidas necesarias para mantener vigente la memoria institucional no sólo de nuestro origen sino también de las coyunturas difíciles que nos tocó vivir en las últimas décadas no debemos permitir que personas uniformadas o no que dañaron la imagen de la institución con actos de corrupción o traición sean vinculados nuevamente a ella y menos promovidos por intereses subalternos esta es una responsabilidad ineludible del alto mando militar que la debe practicar con el ejemplo el ejército del Perú seguirá en este sentido contribuyendo a estas tareas con dedicación responsabilidad y sacrificio incrementando sobre todo su labor cívica en la construcción de puentes carreteras en la provisión de salud y servicios médicos a los lugares más alejados de nuestro territorio socorriendo a los peruanos y peruanas en situaciones de emergencia y prestando como siempre apoyo social a las comunidades más necesitadas soldados tenemos el tesoro de la herencia de Ayacucho en nuestras manos y el espíritu de Ayacucho en nuestros corazones tenemos también una larga y gloriosa tradición de luchas justas y solidarias sabemos honrar a los compatriotas que ya no nos acompañan por lo tanto no permitamos que estas tradiciones usos y costumbres se pierdan en la memoria de las próximas generaciones en nuestras instituciones renovemos así el espíritu de Ayacucho en todas nuestras acciones y sigamos adelante en la defensa de los intereses nacionales de su soberanía de la libertad barriendo todas las amenazas de nuestro horizonte con paso de vencedores ¡Viva el ejército del Perú! ¡Viva el Perú! Muchas gracias